Hace unos meses nadie pensaba que McLaren podría alcanzar a equipos como por ejemplo Aston Martin, Ferrari o Mercedes, pues la amenaza fantasma ha llegado. Y hoy te contaré todo lo que está pasando ahora mismo con el equipo McLaren. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las F-News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos. Oscar Piastri se volvió a borlar de la FIA, esta vez lo ha hecho durante la charla posterior al Gran Premio de Qatar. El australiano fue abordado por David Coulthard tras acabar en segundo lugar en la competencia de los AIL. Y lo primero que contestó fue con una sonrisa de oreja a oreja, espero el castigo de dirección de carrera. Después comentó sus impresiones desde esa plata y especialmente valoró la ayuda de su compañero de equipo para terminar tan arriba. Creí que me ibas a decir de una penalización de 5 segundos de límites de pista y es el mejor resultado de mi vida. Creo que de verdad Lando apoyó para mantener su posición también. El británico se enteró de que arrancaba sexto en la competencia mientras hablaba con Naomi Shift tras la calificación. Y supo que estaba sancionado, no lo ha olvidado. El mayor inconveniente de este Gran Premio fue que hubo 3 ingresos en el pilen por parte de cada piloto. Fue difícil mantener a otros pilotos atrás, esencialmente con tantas paradas. Lo vuelve más difícil. Pero estoy muy feliz, dice Oscar Piastri. Lando Norris ha protagonizado el Gran Premio de Qatar, una remontada muy envidiable de 7 posiciones. Tras salir décimo por saltarse límites de pista durante la clasificación el viernes, el piloto de McLaren ha acabado en el podio después de mantener un ritmo endiablado en un coche que funciona en esta última parte de la temporada. Y Lando Norris ha dicho esto. Ha sido una grandísima carrera de principio a fin. Una gran primera vuelta. Aprendí de mi error donde me fui mucho y esta vez me he mantenido por el interior. Ha habido un buen ritmo durante todo el fin de semana. Y tras 57 vueltas, con un calor insoportable y un dolor en el cuerpo de todos los pilotos, ha seguido diciendo. Ha sido muy estresante, muy caloroso y estoy bastante cansado. Pero es el mejor resultado para el equipo. Hemos conseguido una parada de 1-8 por parte del equipo. Una marca impresionante sin duda. Y creo que se podría haber tirado mucho más en la última tanda. Una de las carreras más locas que he visto. Y es lo que ha dicho Lando Norris. Y haciendo un poco de autocrítica, Lando Norris dice que su compañero de equipo, Oscar Piastri, le ganó en velocidad en Qatar. A pesar de que al británico le dijeron por la radio en Word en la fase final de la carrera que ya no podía atacar, el fin de semana de carreras en el circuito de los Ailes resultó fructífero para el equipo. Piastri ganó la carrera de velocidad el saludo, seguido por Max Staben y también Norris. Y durante el Gran Premio del domingo, el impresionante debutante de la Fórmula 1 de este año logró terminar segundo detrás de Max Staben, seguido de su compañero de equipo, Lando Norris. McLaren ya ha alcanzado los 219 puntos en el Campeonato de Constructores y ha reducido aún más así la diferencia con Aston Martin y con Ferrari. Aston Martin ahora mismo tiene 230 y Ferrari tiene 298 puntos. Sin embargo, también ha querido hacer un poco de análisis de la carrera. Tan pronto como me acerqué a Oscar, me costó mucho con el aire sucio. Incluso con los rezagados, tan pronto como te acercabas a 2 o 3 segundos, inmediatamente perdías tiempo. Es un circuito donde hay tantas oscilaciones largas que es un gran desafío conducir en aire sucio. Creo que mi velocidad fue definitivamente un poco mejor, pero es difícil saberlo con seguridad. Oscar lo hizo muy bien durante este fin de semana. Me venció, fue muy rápido, cometió menos errores que yo y terminó por delante de mí. Me quito el sombrero ante lo que hizo, dice Lando Norris. Mientras Lando Norris cuestionaba las órdenes de equipo de McLaren en Qatar, Andrea Stella dejó claro a sus pilotos que al principio de carrera el objetivo número uno de McLaren era el equipo. Tras su victoria en la carrera del sprint el sábado por la noche, Oscar Piastri marchaba a segundo. Con el británico 6 segundos detrás de su compañero de equipo, hicieron su última parada en boxes. Pero acercándose al australiano, Norris mostró un mejor ritmo en su último stint. Y le dijeron que no atacara. Las instrucciones del equipo son mantener la posición hasta el final de la carrera. Norris preguntó, ¿por qué quieres hacer eso? Solo para que me dijeran que es por el bien del equipo. Después de consolidar las posiciones en la última parada, simplemente les dijimos a cada uno de los pilotos que mantuvieran su posición y luego que llevaran los dos autos a casa. Que se mantuvieran alejados de los bordillos, que evitaran los límites de pista y que fueran a lo simple. Y es lo que se ha consolidado hoy. Siempre preparamos este tipo de objetivos. Les recordamos a nuestros pilotos a principio de carrera todo el tiempo en preparación de este evento, todo lo que acabo de decir. Y hacemos un buen trabajo si nos detenemos a nuestros principios de carrera. Y uno de los principios es que el equipo siempre es lo primero. Somos justos y los pilotos solo necesitan confiar entre ellos. Y es lo que ha dicho Andrea Stella. Pierre Gasly era uno de los pilotos que más incidencias se esperaba en el Gran Premio de Qatar. El de los famosos límites de pista. De este modo varios pilotos fueron sancionados a lo largo de la carrera. Además de forma reiterada. Como por ejemplo Lance Stroll y Alex Albon con dos sanciones cada uno. Y aparte Checo Pérez y Pierre Gasly acumulando cada piloto tres sanciones. Ahora Pierre Gasly intenta justificar su modo de conducir el límite apoyándose en un problema con el motor Renault que le estuvo lastrando toda la carrera. Ha sido una carrera muy complicada. Tuvimos un problema con el motor que nos ha costado rendimiento durante toda la carrera. El problema era difícil de gestionar con la batería. Teníamos muchos más cortes de los que preveíamos. Luego por mi parte creo que intenté hacer mucho para compensar ese problema y cometí demasiados errores con los límites de pista. Es sustrante y todo se reduce a unos pocos centímetros. Pero desafortunadamente estaba unos centímetros por fuera. Lamenta el piloto francés. En la Fórmula 1 se está hablando constantemente de la incorporación de Andretti Cadillac como un décimo equipo en la parrilla. El equipo estadounidense ha sido aprobado por la FIA pero tiene que pasar aún la aprobación de la FOM. El presidente de la FIA, Mohamed Ben Suleyen, cree que será difícil que esa parte diga que no. Entrar en la Fórmula 1 como nuevo equipo es muy complicado. En primer lugar la FIA debe conceder una licencia de Fórmula 1 y después la FOM tiene que dar su aprobación. Andretti Cadillac ha conseguido lo primero, pero lo segundo podría seguir siendo una tarea muy difícil. Y aquí es en donde la FOM tiene que decidir si el equipo norteamericano puede unirse a la parrilla de la Fórmula 1. Ben Suleyen cree que será difícil frenar al equipo estadounidense. Decir que no a un equipo que ha sido aprobado por la FIA, eso ya es muy difícil. Puedes llamarme optimista, siempre lo soy. La FIA debería pedir rogar a los de la OEM que entraran y no deberíamos simplemente decirles que no. En los últimos años de la Fórmula 1 ha seguido ampliándose y los pilotos de Fórmula 1 lo han criticado. Ben Suleyen también cree que hay demasiadas carreras. Se supone que los circuitos tienen suficientes garajes y espacio para 12 equipos. Y creo que el número de carreras es demasiado grande. Necesitamos más equipos y menos carreras. Concluyó Mohamed Ben Suleyen. Desde hace unos meses se rumoreaba la posibilidad de que Pirelli no siguiera como suministrador de neumáticos dentro de la categoría reina. Bridgestone parecía estar apostando fuerte por su vuelta a la competición. Pero la Federación Internacional del Automobilismo ha confirmado que Pirelli continuará como suministrador único de gomas en Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 hasta la temporada 2027 con el hashtag oficial.